Ha salido del horno lleno. Ahora solo hago pasteles como este. Y para empezar nuestra receta, pondré en un cazo un cartón de leche condensada, 50 gramos de coco rallado y una cucharada de mantequilla. Ahora voy a subir el fuego a medio y mezclar todo muy bien. Cuando empiece a despegarse del fondo de la sartén, está listo. Entonces, en un recipiente voy a añadir tres huevos, una pizca de sal, una taza de azúcar, 50 mililitros de aceite. Ahora voy a mezclarlo muy bien. Vuelva a nuestra página web todos los días. Publicamos recetas todos los días y estoy seguro de que le encantarán. Luego, añado dos tazas de harina de trigo sin levadura. Y también media taza de cacao en polvo, 50%. Ahora lo voy a mezclar muy bien. Y antes de que se me olvide, haz clic en el botón Me gusta y comenta si te gustan nuestras recetas. Añado 200 gramos de nata y vuelvo a mezclar. También dinos de qué ciudad eres para mandarte un abrazo. Y finalmente, añado una cucharada de levadura en polvo. Nuestra masa está lista, ahora vamos a verterla en un molde untado con mantequilla y harina. Ahora pondremos todo el relleno que hemos hecho en la masa. Y lo meteré en el horno a 180 grados durante unos 40 minutos. Y eso es todo, amigos. Miren qué delicioso está nuestro pastel relleno. Por favor, califiquen esta receta de 0 a 10 en los comentarios. Y eso es todo. Hasta la próxima receta. Adiós.